Tamás un chal es mi tierra, San Francisco mi poblado Desde cuando éramos niños, caminamos de la mano Siempre los llevo presentes, a mis queridos hermanos Venir de familia humilde, a veces queda tristeza Si la tierra no da fruto, pues no hay comida en la mesa Pero no humilles al pobre, porque la vida da vueltas Amigo de los amigos, respetado por su gente Siempre de arriba pa' abajo, porque es un hombre valiente Con su apreciable familia, el hombre aquí está presente Como un padre responsable, siempre la vivo champeando De Houston hasta Louisiana, y de Georgia hasta Chicago Echando viajes anduve, aún no los he olvidado Ser pobre no era el destino, porque no era para siempre Hoy las cosas han cambiado, y es por echar pa' adelante Con la mirada bien firme, y las manos al volante De Tamás un chale a Tamás, de Aguasarca hasta San Pancho Recorro todos los días, muy temprano voy viajando Emilio te da la mano, como todo un buen paisano